en lo que Elon Musk y Leonel Fernández no están de acuerdo. Señores, hace unas cuantas horas, Elon Musk era tendencia en su red Twitter porque en una denominada cumbre del gobierno mundial, dijo que en efecto un gobierno mundial representaría el colapso de la civilización humana y sostiene esta tesis por el simple hecho de que si se da un único gobierno que a su vez significa una única civilización pues entonces si algo falla en esa civilización fallará en la totalidad de la humanidad. Sin embargo, cuando tenemos distintas civilizaciones por el hecho de que todo está fragmentado, si algo sale mal en una, pues caramba, están las demás civilizaciones prestas a aportar los elementos para hacer las correcciones del lugar. Y si estaba él, cayó el imperio romano, pero ahí estaba el Islam. Y si el Islam tuvo un auge, es porque algo hicieron bien, y si cayó Roma es porque algo hicieron mal. Entonces, ¿a qué viene esto de cara a Leonel Fernández? Estamos hablando del hombre más rico del mundo que por lo visto ahora busca emprender el mismo camino que Bill Gates, que una vez se sindicó como el hombre más rico del mundo, comenzó a hacer una carrera política, pero no una carrera política para cargos electivos, no. Una carrera política para ser un elemento influyente en los círculos de poder al más alto nivel del mundo occidental. Elon Musk, en ese sentido, está siguiendo los mismos pasos que Bill Gates, pero planteando otras cosas. Pero ¿por qué yo quise citar a Elon Musk de cara a Leonel Fernández? Porque curiosamente, Leonel se ha despachado con una apología a un gobierno global. Y se trata de una persona que tiene posibilidades de volver a ser presidente en el año 2024. Y se trata de que hay una agenda 2030 que de cara a esa fecha lo que plantea es tener en efecto un gobierno global. Para colmo, ya he dicho en varias ocasiones que Leonel, literalmente hablando, idolatra al economista e ingeniero alemán Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial. Fíjense, si Leonel llega al poder en el año 2024, República Dominicana será el primer país que arbitrariamente se suscribiría en la lista de las naciones que aceptasen un gobierno global. Y digo arbitrariamente, porque de cara al 2024, lo que se vislumbra es que esa agenda aún no estará implementada a mente que se le quiere esforzar. Y usted dirá, caramba, pero ¿y eso qué tiene de malo? Tiene de malo mucho, porque hay quienes han planteado la necesidad de un gobierno global desde círculos académicos y han introducido la idea en la cultura popular, con la premisa de que hay problemas globales que no se pueden abordar desde la perspectiva única de una nación. Hay problemas que son tan grandes que ameritan que las naciones se unan para enfrentarlos entre sí. Eso, aunque retóricamente tiene sentido, en la praxis resulta ser una falacia. Porque si todas las naciones del mundo sacrifican su autonomía y su capacidad interna de decisión bajo el supuesto de que al delegarle tal cosa o tales facultades a un grupito que es reconocido como el gobierno mundial, esperando a su vez que ese grupito actúe en función de los intereses de cada nación y no en función de los propios intereses que se derivan del hecho de que son quienes tienen el monopolio de poder, estamos mal. Porque en la historia nunca se ha dado eso. Un grupo con el poder absoluto y que decida renunciar a los beneficios y privilegios de ese poder para satisfacer las demandas de unos cuantos. El ser humano no funciona así. Por eso hay una frase bastante vieja ya que dice, el poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Una gobernanza global de la cual habla Leonel Fernández o un gobierno global solo puede significar sí o sí la perdición de la humanidad. Por lo que dijo Elon Musk y por lo siguiente, no es verdad que esa élite cada vez que tome una decisión lo hará sopesando el beneficio, los intereses de cada país en términos particulares. No. Lo que se va a dar, entre otras cosas, no solo por imponer el poder, sino por un principio de eficiencia económica. Y no digo en términos de dinero, sino en función de acción que obtenga el mayor resultado con el menor esfuerzo. Y aquí vamos a la homogeneización de todo. Porque en efecto, homogeneizarlo todo garantiza que con el mínimo de acción yo voy a abarcar más. Pero ese proceso de igualarlo todo lo que hará será llevarse de cuajo todas las particularidades de las culturas de cada país o región. Y de paso llevarse la propia civilización. Porque no tenemos una civilización. Tenemos varias civilizaciones. Pensar que un gobierno global va a actuar en función del beneficio de los países que lo integran es una utopía. El ser humano no funciona así. Por eso el socialismo siempre termina fracasando. Porque se cree que quienes asumen el estado bajo la narrativa de que van a actuar por el bien común, no terminarán convirtiendo eso en poder que se va a imponer al individuo avalado moralmente sobre la base de que como estoy haciendo lo mejor para ti, no me importa que tú entiendas que es bueno o malo, lo que importa es que yo entiendo que eso es lo bueno para ti. Cállate. Tu opinión no cuenta. Eso mismo va a pasar en un gobierno global. Ya lo dijo Elon Musk. Sería la perdición de la civilización humana. Pero en República Dominicana tenemos a un expresidente con posibilidad de volver al poder que cree en eso, en que es necesario un gobierno global y que si él llega al poder será el primero en inscribir a República Dominicana en esa lista. Leonel ha pasado por alto que no puede existir en un solo individuo una devoción a su nación, una devoción a un gobierno global y a su vez una devoción religiosa. Una o dos tienen que ceder para en el vacío que quede implementarse entonces la otra. Y eso es lo que está pasando hoy día con todas las cosas que solíamos creer como sólidas. Nuestras creencias religiosas, la familia, qué más, bueno, precisamente el sentimiento patrio. Todo eso hay que desmontarlo. De todo eso hay que producir una, un cataclismo, ¿no? Que deje cenizas, un gran vacío y ahí implantar entonces la ideología de la gobernanza global, del gobierno global, como usted quiera ponerle. Elon Musk por acá, leonel fernández por allá. Yo, en esta vuelta, puedo decir que me quedo con Elon, porque total, todo el que sigue esta plataforma sabe que critico la idea de un gobierno global. Saben que yo no soy optimista al respecto. casualmente, Elon Musk acaba de decir algo en la dirección de lo que todo este tiempo yo he sostenido en torno a la idea de un gobierno global que no representaría más que la perdición de la raza humana. tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro nueve en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walking closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.